pues espero que todos estén bien de salud, les deseamos de parte de House, de parte de Ángel y yo y del equipo de líderes un año también lleno de bendiciones como el 2022 y mucho mejor siempre terminar un año y empezar otro año es un momento de reflexión como cualquier conclusión o cualquier inicio de algo entonces me imagino que en estos días has estado pensando desde diciembre quizás pensando en lo que quieres lograr este año ayer alguien me comentó que no creen las propuestas de año nuevo propósitos, digo de año nuevo y está bien no sé por qué me lo comentó yo creo que todos si hacemos una lista formal o no, siempre iniciar algo es un buen momento para evaluar muchas cosas y para pensar en qué está por delante, qué tenemos por delante y yo creo que Dios es igual, es chistoso porque Dios es eterno entonces Él no tiene principio ni fin pero es impresionante cuántas veces en la Biblia vemos nuevos inicios vemos como replanteamientos de ideas o de visiones o metas cuántas veces Dios habla del futuro siendo eterno es un poco extraño se podría decir para Dios el concepto del tiempo es muy real es muy importante y quiero hablar un poco de esto el día de hoy no tanto del lado filosófico o metafísico o algo así de la eternidad de Dios pero quiero hablar un poco de cómo Dios no cambia cómo Él no cambia y cómo eso nos ayuda a nosotros en una vida que sí cambia que todo el tiempo está cambiando constantemente estamos en crecimiento en ajustes a veces ganando a veces perdiendo a veces mejorando a veces empeorando a veces tres pasos para adelante luego dos para atrás o dos para adelante y tres para atrás en algunos casos la vida es un constante cambio una constante transición pero Dios no Él es lo mismo es igual siempre y esa es una fuente de mucha paz yo creo y mucha seguridad para nosotros entonces voy a leer un pasaje increíblemente famoso seguramente lo han escuchado muy corto Hebreos 13, 8 y luego otro de Salmos que está en el libro de los Salmos Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por dos siglos estoy seguro que la mayoría hemos escuchado este versículo muchas veces es fácil de entender pero yo creo que es una verdad muy profunda si la analizas un poco si te pones a pensar qué significa para ti Jesucristo no cambia es el mismo ayer hoy por los siglos y Él murió y resucitó o sea vivió una vida real una vida humana física fue visto por muchas personas pero aquí el autor de Hebreos está diciendo que realmente no cambia no ha cambiado en su esencia en sus valores y es probable que cuando escribió esta línea el autor de Hebreos estaba haciendo referencia a un salmo salmo 102 que de hecho en este libro de Hebreos cita este salmo yo lo voy a leer del libro de Salmos nada más pero es algo que aparece en Hebreos y es el mismo concepto pero hablando de Dios un poco más largo va a estar aquí en la pantalla es poesía no es tan fácil en ese sentido de entender se puede decir pero está hablando el autor no me acuerdo si fue David en este caso muy intenso el salmo es muy intenso pobre se sentía que estaba muriendo que de hecho muchos de los salmos así son si los lees dices este cuate es súper emocional y me encanta porque todos somos muy emocionales y nos da permiso de sentir lo que sentimos y de expresar lo que sentimos y no creer que tenemos que vivir esta vida nada más no sé sonriendo a veces se vale gritar a veces se vale llorar se vale quejarnos entonces aquí creo que es David está diciendo en el curso de mi vida acabó Dios con mis fuerzas me redujo los días entonces está hablando poéticamente no literal Dios le está matando pero él siente eso no siente como si sus fuerzas sus días estaban siendo cortados y tal vez algunos de nosotros sentimos eso o hemos sentido eso o vamos a sentir eso incluso en este año es posible que en alguna área de la vida no sentimos que las cosas van tan bien y repito iniciando un año es muy bello es muy padre es muy emocionante y también a veces da miedo porque a veces dices a ver si en este año las cosas resultan a ver si en este año logro lo que no logré el año pasado puede que haya a veces cierta desesperación depresión incluso porque la vida no es tan fácil y siento que en ese como que en esa forma de pensar está el autor aquí en el curso de mi vida acabó Dios con mis fuerzas me redujo los días luego dice por eso dije no me lleves Dios mío a la mitad de mi vida tú permaneces por todas las generaciones en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos ellos perecerán pero tú permaneces todos ellos se desgastarán como un vestido y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin los hijos de tus siervos se establecerán y sus descendientes habitarán en tu presencia y va lógicamente en su lógica va de sentir que no tiene seguridad que no tiene destino que su vida se está acabando de ese momento ese lugar emocional pasa a meditar en la eternidad de Dios en el poder de Dios como Dios no cambia y termina diciendo entonces en ti estoy establecido en ti tengo esperanza y creo que esa secuencia de lógica es importante para nosotros el entender y reconocer a lo mejor me siento destrozado o confundido o incierto pero Dios no cambia Dios sigue siendo Dios pase lo que pase Dios sigue siendo Dios si las cosas van súper bien él sigue siendo Dios si las cosas van bien mal él sigue siendo Dios y encontramos en esa estabilidad de Dios nuestra propia estabilidad y quiero orar para empezar con este tiempo y hablar luego vamos a hablar un poco acerca de esta idea este concepto de la eternidad de Dios y cómo nos ayuda nosotros a poder encontrar no sé si estabilidad es la palabra correcta porque creo que en este vídeo no la encontramos al 100 pero por lo menos paz por lo menos fe por lo menos cierta confianza que las cosas van a estar bien de alguna manera van a estar bien vamos a estar bien entonces vamos a orar juntos Dios gracias por tu amor sabemos que estás con nosotros en cada momento en las buenas y en las malas en las altas y en las bajas y hoy ponemos en tus manos este tiempo y también este año necesitamos gracias por un año más de vida por un año nuevo que está iniciando gracias porque tú tienes grandes planes para nosotros y sabemos que nunca vas a abandonarnos y que podemos siempre encontrar en ti una confianza una seguridad que a lo mejor no encontramos en ningún otro lado necesitamos gracias en el nombre de Jesús amén estaba pensando mientras preparaba para esto en un amigo mío pasó hace algunos años pero estábamos en una como en una clase o algo así no recuerdo muy bien el contexto éramos varios ahí y este y el maestro algo dijo o el pastor o algo algo dijo y ese amigo mío se llama Samuel empezó a hablar de hablar de su año y dijo es que es que este año ha sido terrible para mí algunas cosas malas han pasado y digo ya quiero que se acabe el año ya es el peor año y todos nos le quedamos viendo porque era apenas marzo y no debo reírme porque para que en marzo ya digas no ya que se acabe el año no sé que había sufrido del pobre amigo mío en ese tiempo todos están riendo y llorando al mismo tiempo la cosa es un poco dramático esa persona y creo que el año le fue mejor de ahí en adelante pero nos dio nos dio risa la verdad todos estamos diciendo que o sea Samuel es marzo como que vas a decir que se acabe el año o sea todavía entendemos si es no sé noviembre no o quizás octubre ya crees que se acabe el año pero si es apenas apenas marzo ¿cómo vas a poner una etiqueta? ¿no? el año X no me acuerdo en qué año fue hace muchos años el año 2012 ok ya es una pérdida total ¿no? como ya no funcionó no o sea apenas apenas es marzo y creo que a veces hacemos esa misma llegamos a esa misma conclusión en diferentes áreas de la vida tal vez no con respecto a un año completo ¿no? cuando es marzo pues no vas a decir ya es una pérdida total pero a veces en ciertas áreas de la vida llegamos a una conclusión muy rápida muy pronta para nosotros no es pronta para nosotros es el resultado de mucho tiempo de estar viendo y sufriendo e intentando y por fin decimos no ya ya esto no va a funcionar ya quiero que se acabe esta cosa ¿no? si es un proyecto si es una relación si es un trabajo si es una no sé si es cambiar algo en tu carácter a veces muy somos muy prontos para poner de etiqueta y decir no ya no se pudo y a veces pienso que Dios en el cielo está diciendo si apenas es marzo ¿no? apenas inicio apenas empiezo con esta obra en tu vida y ya andas diciendo es una pérdida total a veces hacemos lo opuesto a veces somos muy muy prontos para decir este es un éxito total ¿no? ah súper bien esto va bien va increíble y qué padre debemos de celebrar cuando las cosas van bien pero a veces le ponemos tanto énfasis en que algo va bien que ya cuando empieza a no ir tan bien perdemos también algo es como que no pues había puesto mi esperanza en este proyecto había puesto mi confianza en esa persona había ya decidido concluido que las cosas iban a resultar por X cosa y siempre no y podemos volver a caer en una pues en un extremismo ¿no? de evaluar la vida en blanco y negro y decir o es terrible o es buenísimo y creo que es una ese es un reflejo de nuestra perspectiva un poquito limitada leí hace poco de una como una historia de China una historia muy antigua ¿se llama Fábula? o sea como unas historias que tienen moraleja de un granjero que tenía dos cosas que amaba en su vida y uno era su hijo y otro era un caballo que tenía un caballo hermoso y un día ese caballo se le escapó y los vecinos vinieron con él y le querían consolar y dijeron ah que mala suerte se te perdió el caballo se te fue y el granjero dijo pues tal vez si es mala suerte tal vez no vamos a ver y ya después de un tiempo el caballo regresó y trajo consigo como 10 caballos más y todos los vecinos vinieron con el granjero y dijeron wow que buena suerte tienes y el granjero dijo pues tal vez sí tal vez no vamos a ver y ya al rato su hijo quien amaba con todo su corazón estaba intentando domar uno de los caballos y se cayó y se fracturó la pierna y los vecinos metichas chismosos venían con el granjero que mala suerte tienes y el granjero dijo pues tal vez tal vez sí tal vez no vamos a ver y unos pocos días después llegó el emperador bueno no el emperador pero mandó unos soldados para reclutar a la fuerza a los jóvenes del pueblo para ir a la guerra pero como el niño el joven estaba ahí con la pierna fracturada no se lo llevaron y los vecinos dijeron qué buena suerte tienes y él dijo tal vez sí tal vez no vamos a ver y ahí se acaba la historia pero es porque así es la vida o sea o es bueno o es malo le queremos poner etiqueta a las cosas en tiempo real y no es posible porque no hemos visto cómo termina la historia porque la historia termina toda la vida estamos viviendo o sea por definición literal vamos a estar experimentando cosas y creo que todos ya hemos visto diferentes situaciones donde esto que creías que iba a ser increíble resultó ser algo no tan increíble y tal vez si pudieras regresar en el tiempo no aceptarías ese trabajo o esa propuesta porque no resultó y viceversa algo que decías esto es terrible yo no sé cómo lo voy a aguantar cómo es que Dios permitió esto en mi vida y después de un tiempo te das cuenta que justo eso fue lo que más te transformó lo que más te abrió puertas y creo que la invitación que Dios nos extiende muchas veces en la Biblia viendo salmos como el que acabamos de leer también es que no seamos muy prontos para decidir con una perspectiva humana cómo van las cosas o más bien para como que concluirlas y decir no ya ya pasó estuvo bien o estuvo mal porque para Dios es más complejo que eso Él es eterno Él no se emociona tanto o sea sí se emociona yo creo que Dios se emociona más que nosotros pero no pone su esperanza en algo tan superficial como el dinero o la fama o un nuevo cliente o no sé algo alguna puerta nueva no porque es Dios no tiene que poner su confianza en nada y tampoco pierde la confianza cuando algo muy feo sucede entonces nosotros como seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios y Él hizo estas emociones que tenemos entonces tampoco soy muy fan de la mentalidad de que no debemos mostrar emociones nunca y hay que ser estoicos y fríos no todo lo contrario ya lo mencioné en este libro de Salmos encontramos emociones tan dramáticas que a veces veo y digo yo jamás he sentido así David ¿qué te pasaba? ¿por qué andabas tan deprimido? entonces Dios te da no solamente permiso de sentir lo que sientes yo creo que lo siente contigo lo he dicho muchas veces pero como vemos en Jesús cuando lloró cuando murió Lázaro lloró sabiendo lo que iba a suceder entonces a Dios no le dan miedo las emociones y también encontramos muchas exhortaciones invitaciones a celebrar a agradecer a decir como que en el momento disfrutar lo que está pasando entonces la idea no es eliminar esa montaña rusa de emociones que sentimos creo que más bien es encontrar una paz que va más allá de esas emociones poderlas celebrar y disfrutar incluso las malas bueno entre comillas las malas porque no son tan malas la tristeza el luto el sufrir algo no celebrarlo pero el el aceptarlo y el vivirlo y el procesarlo es parte de ser un ser humano pero sin perder de vista que la historia todavía no termina que Dios no ha perdido el control y podemos en ese momento de angustia incluso encontrar más paz que nunca encontrar una una paz que como dice la Biblia sobrepasa el entendimiento o sea no se basa en la lógica va más allá de la lógica se basa en la eternidad de Dios en la constancia de Dios en la fidelidad de Dios y Jesucristo siendo Dios igual no cambia es lo mismo ayer hoy y por los siglos quiere decir que cuando vemos a Jesús en la tierra en los evangelios y vemos como él trataba a la gente como él interactuaba y sí con mucha emoción y con mucha a veces con enojo a veces gritando a las personas a los que estaban lastimando a otros a veces regañando a veces riéndose a veces burlándose de sus pobres discípulos viviendo una vida humana una vida normal esa experiencia tan grande tan completa la seguimos teniendo en él entonces creo que creo que el ser una persona de fe una persona espiritual por decir el seguir a Jesús no te quita el lado humano no te quita las emociones que experimentamos pero las pone en un contexto más seguro en un contexto más sano debemos ver que no existimos nada más para nosotros y por nosotros existimos dentro de una de un contexto de un Dios eterno un Dios con un amor que no cambia con con alegría que no cambia con paciencia que no cambia con compasión que no cambia con misericordia que no cambia con expectativas que no cambian con pureza que no cambia todo lo que Dios es permanece para siempre y nosotros nos nos encontramos seguros y acogidos en ese contexto con un montón de errores pero está bien con un montón de debilidades está bien Dios entiende y comprende incluso celebra todo eso pero lo que podemos encontrar este año es una constancia de parte de Dios entonces la razón por qué lo digo es porque cuando yo pienso en el 2023 bueno pensando en el 2022 fue buen año o mal año no levanten la mano pero yo creo que fue o sea si me preguntan cómo estuvo el año 2022 para ti no lo puedo no lo puedo resumir en una palabra o sea tal vez ni en mil palabras fue un año fue un año y para todos así o sea unas cosas increíbles que sucedieron buenísimas y unas cosas que no me gustaron para nada y así toda la toda la vida o sea no hay un año cuando todo lo que sucedió fue perfecto y todo lo que sucedió fue malo es una mezcla y como seres humanos tenemos que aprender a tener en nuestras manos lo bueno y lo malo al mismo tiempo el poder tener en cualquier cosa si es tu trabajo si es tu matrimonio si es tus hijos si es tu no sé tu propia forma de ser o sea no no nada es perfecto en esta vida pero todo tiene cosas muy bellas que son regalos de Dios y tenemos que poder no sé como quitar esa tendencia humana de simplificar todo y poner etiquetas a todo porque no sabemos tal vez sí tal vez no no sabemos pero Dios sí sabe y y lo que veo en él más bien lo que veo en la Biblia acerca de él y lo he visto en mi vida también es que él es capaz de tomar todo todo y usarlo para nuestro bien es así de bueno y así de soberano que las cosas que aparentemente no eran tan bonitas y bellas y fáciles terminan siendo las cosas que también nos bendicen mucho y las otras cosas que son bonitas en sí también son regalos y las podemos celebrar no estoy diciendo todo esto para que ande siempre no sé cínico o pesimista como no siempre hay un lado oscuro de todo siempre algo feo hay gente así tal vez mi personalidad es más así de ver el lado negativo de las cosas con tal de como que protegerme y parte de lo que quiero aprender de Dios y lo que he aprendido de Dios es el poder en el momento de decir sí voy bien las cosas están bien no están al cien y nunca lo estarán por lo menos aquí en la tierra no pero puedo estar bien podemos estar tranquilos podemos sonreír no tenemos que esperar hasta que todas las cosas estén en orden para poder decir ahora sí estoy feliz porque nunca van a estar en orden no todas las cosas tenemos que poder aceptar la vida y eso incluye a nosotros mismos en un proceso y a veces pensamos no sé si te ha pasado pero he escuchado he visto tal vez lo he pensado que Dios también como que como si amara una versión futura de mí como si celebrara una versión futura de mí tal vez ahorita tengo mis defectos pero Dios me está cambiando para poderme recibir después y no es no es el concepto de Dios que vemos en la Biblia si nos quiere cambiar pero para nosotros y para los que nos rodean que andamos a veces lastimando pero Dios te acepta como eres en este momento y tenemos que hacer lo mismo tenemos que poder decir no estoy cien por ciento bien tengo defectos y debilidades y errores pero me me acepto me acepto en Dios él no cambia su amor no cambia yo tengo que cambiar mucho pero en Dios encuentra una aceptación inmediata y ahora en este instante en el presente y eso no quiere decir que nunca vamos a cambiar más bien nos permite ir cambiando porque nos provee de seguridad interna y externa para decir ok hasta ahorita voy bien si he cometido errores como todos pero Dios me acepta me perdona me recibe y me está llevando hacia algo también bello y no tenemos que vivir siempre con una mira hacia algo algún día voy a estar feliz algún día me voy a sentir contento algún día voy a estar tranquilo y ponemos metas no sé muchas veces económicas o metas de trabajo cuando tenga mi casa ahí sí voy a estar tranquilo cuando tenga no sé ese aumento cuando consiga ese trabajo cuando pueda dejar atrás esa adicción cuando venza esa no sé esa área de mi carácter entonces voy a estar bien y siempre no sé es como perseguir el oro al final del arco iris nunca lo alcanzas siempre queda un poquito más allá de tu alcance y creo que en esos momentos es cuando podemos escuchar la voz de un Dios que no cambia diciéndonos que estamos bien estamos bien ahorita como estamos mañana vamos a ser otras personas va a haber otros retos y otras bendiciones pero hoy vamos a estar bien ya estamos bien y creo que es una buena manera de vivir este año por lo menos así lo veo yo de poder mirar el futuro y soñar de poder emprender de poder tomar riesgos pero no colocar toda mi confianza en en un logro o en una meta porque mi confianza tiene que estar en Dios si mi confianza la tengo en Dios entonces puedo hacer muchas cosas puedo emprender puedo arriesgarme puedo no sé caerme y volverme a levantar porque mi confianza no está en en este este proyecto o en esta forma de ser o en mí mismo está en un Dios que no cambia eso es lo que encuentro lo que encontramos en la Biblia constantemente una invitación a regresar a Dios a acercarnos a Dios no para no sé evitar algún castigo eterno para que Dios no sé te perdone todo obviamente Dios nos perdona y todo eso es importante pero la la vida la vivimos pegados con Dios la vida la vivimos acercándonos cada vez acercándonos cada vez más a Él y la vida la tenemos que vivir tenemos que estar tomando decisiones tenemos que intentar cosas que no sabemos si van a resultar o no empezar un negocio es súper emocionante y aterrador al mismo tiempo porque no sabes si tu inversión va a resultar casarte tener hijos cambiar de ciudad cualquier cambio cualquier ajuste trae su su riesgo integrado trae su su miedo integrado y el poder como que tener en nuestras manos al mismo tiempo que esto es bueno y malo no sé si malo es la palabra correcta pero es positivo y también tiene su lado negativo todo casi todo en la vida es así menos Dios el poder aceptarlo asimilarlo procesarlo y entonces vivir con esa certeza de la presencia de Dios nos permite yo pienso hacer cosas más grandes que nunca porque ya no me baso en mí mismo nada más y anoté algunas cositas algunas ideas pensando en este concepto pensando en esto de que hay cosas buenas y cosas malas al mismo tiempo y los voy a los voy a leer los voy a mencionar no son complicados de entender yo creo número uno cada puse esto cada final es también un inicio cuando cuando algo termina algo más empieza o cuando algo empieza algo más termina creo que todos sabemos eso si terminas un trabajo empiezas otro es una transición pero sería ilógico y creo que no sería sano esperar que esa transición va a ser siempre fácil o con puras sonrisas porque es dejar algo es dejar algo atrás y puede ser que en tu vida en este tiempo te has tenido que despedir de algunas cosas o personas o sueños o áreas que no esperabas tener que dejar o que tal vez querías dejar pero también hay cosas que extrañas y Dios te está llevando por un camino donde vas a recibir nuevas cosas y eso es emocionante y eso te motiva y te da o sea estás casi soñando bueno ojalá soñando con un futuro mejor que nunca pero eso no quita el hecho de que lo que hayas dejado también te sigue doliendo y esa complejidad lo he mencionado antes es parte de ser un ser humano y creo que es importante aceptarlo creo que es importante darnos el espacio para incluso llorar o enojarnos o no sé hacer cambios importantes en la vida con respecto a lo que hemos perdido eso no es algo negativo eso no es algo que va en contra de Dios creo que es parte de ser simplemente un ser humano si algo perdiste el año pasado o si estás por perder algo tal vez por decisión tuya tal vez porque entiendes que es importante tienes que no sé cambiarte de ciudad y vas a dejar atrás amigos o familia o vas a empezar otro trabajo y tienes que despedirte de cierta comodidad o ciertas personas eso es parte importante de la vida lo enfatizo lo menciono porque cuando estamos pensando en un futuro o cuando estamos contemplando lo que Dios tiene para nosotros tenemos que poder decir extraño esto esto me duele pero también estoy muy emocionado por el futuro y poder ajustar un poco la vista y la perspectiva para ver lo que está por delante sin olvidar el pasado tal vez sin hay que honrar lo que ya viviste es como un funeral si ha sido un funeral no son nada agradable se podría decir sin embargo son a veces los momentos más más íntimos más más profundos son experiencias donde donde contemplas la muerte de una de una persona o sea cómo resume su vida en unas palabras cómo te despides de esa persona son momentos muy espirituales no son agradables en el sentido de que nadie está feliz son momentos bien difíciles de la vida pero el poder el poder mirar algo y decir esto lo amaba lo amé contribuyó algo a mi vida y ahora tengo que despedirme de esa cosa y seguir adelante con mi vida no es algo que haces en 10 segundos ni siquiera en un funeral ni siquiera en dos horas o tres horas un velorio lo vas a poder hacer pero son momentos importantes en la vida y no porque tal vez hay cosas en tu vida donde debes de tener casi un velorio metafórico en alguna área en una relación donde dices esto me impactó hizo algo en mi vida ya no lo tengo ya no voy a seguir adelante con esta persona trabajo lo que sea casa incluso pero lo voy a dejar aquí en mi memoria lo voy a dejar atrás para poder también mirar hacia el futuro y ese proceso es es bien diferente para cada persona creo que es importante reconocerlo no es no es de que alguien más te puede decir cómo tienes que despedirte de algo tú tienes que verlo tú tienes que saber cómo voy a seguir adelante en esta vida pero creo que por lo menos para mí lo que me da mucha esperanza es el recordar que este este despido esto que estoy dejando atrás es no es el final de la historia es es una pérdida pero también es una puerta abierta para el futuro y mirando hacia adelante hay cosas hermosas en la vida nos quedan obviamente no sabemos cuántos años nos quedan pero lo más seguro todos esperamos que nos queden muchísimos años más de vida y van a ser años llenos de cosas bellas y bonitas de cosas que no podemos ni siquiera imaginar me va a acabar el tiempo pero aquí me comentó de algo que nunca había escuchado en esta semana de una no sé cómo llamarlo alguna como una mentalidad que nos afecta muchas veces que se llama ah lo pusiste en tu post en Instagram que se llama el final de la historia que es la idea de que a veces a veces no podemos comprender que vamos a seguir cambiando y creciendo en el futuro o sea pensamos que ya todo lo que aprendí crecí viví en el pasado o sea increíble pero ya llegué ¿no? y casi no podemos imaginar que nos quedan muchos años más de crecimiento y cambio y que algún día vamos a mirar hacia atrás y ver otra vez un cambio importante como que no nos cabe por acá porque queremos pensar que ya llegamos que ya ya entiendo ¿no? ya soy maduro y creo que es una ilusión porque en la vida las cosas van a cambiar y es importante y sano poder decir estoy en un proceso y no soy la persona que era hace 10 años y no soy la persona que seré dentro de 10 años voy cambiando voy aprendiendo y voy a abrazar la vida voy a abrir mi corazón y mis brazos para poder recibir todo lo que Dios tiene para mí y ahí es donde es importante ubicarlo en la eternidad de Dios porque no es una vida donde nada más andamos ciegamente experimentando y creciendo y mirando y viendo Dios nos da muchísima libertad pero al mismo tiempo está con nosotros en cada momento entonces esos cambios esos ajustes ese crecimiento es algo que hacemos bajo la mirada de Dios en los brazos de Dios y nos va ayudando en el proceso creo que ese ese concepto en lo personal me da mucha confianza la segunda cosa que anoté cada reto es también una ayuda cada reto es también una ayuda y los retos son una infinidad de retos hablando de obstáculos hablando de problemas hablando de cosas que no queríamos enfrentar y que ya estamos enfrentando que esos los hay en cualquier momento y básicamente los retos si lo puedo resumir en dos son como dos tipos uno hay retos que no los vas a poder vencer y tienes que rodearlos y hay retos que tienes que vencer puedes vencerlos pero para vencerlos tienes que crecer o tienes que hacer algo diferente y los dos son importantes o sea hay cosas que de plano son obstáculos y no los o sea es una puerta cerrada y por ahí no vas a pasar y es feo en el momento es feo porque tú sueñas con lo que está del otro lado de la puerta del otro lado de ese muro y por más que intentas no lo tumbas no lo abres no puedes pasar entonces ¿qué haces? buscas otra puerta buscas otro camino y quién sabe cómo sería nuestra vida si hubieras entrado por otra puerta hace 5 años 10 años 40 años donde estamos es el resultado de esos caminos que fuimos tomando y eso es algo positivo no lo vemos así en el momento pero a veces el no pasar por algo nos obliga a buscar otra ruta otro camino otro destino otra carrera otro amigo y eso es algo que a largo plazo nos ayuda y también hay retos que los vas a vencer pero creciendo los vas a vencer pero cambiando algo en ti algo en mí tiene que crecer algo tengo que aprender algo en mi carácter tiene que cambiar y esos son tal vez los mejores porque ya superando el reto tú ya eres diferente pero no hubieras crecido sin ese reto sin los retos sin los obstáculos seguimos por inercia viviendo como siempre hemos vivido pero nos topamos con algo que es demasiado grande y la lucha saca lo mejor de nosotros la lucha nos hace despertar una creatividad que no sabíamos que teníamos y terminando la lucha cuando ya estamos del otro lado somos diferentes personas más preparados más maduros más humildes muchas veces un poco traumados también pero es algo positivo que se sana y podemos seguir adelante ya con ese nuevo regalo son cosas que Dios o la vida permite para nuestro bien sé que no es fácil verlos así en el momento si ahorita estás no sé enfrentando una situación imposible en tu trabajo un patrón un jefe que te hace imposible la vida no es fácil decir ah qué bonito que tengo una puerta cerrada qué fácil qué divertido que yo tengo que cambiar algo no es nada fácil lo que estoy diciendo en el momento emocionalmente hablando pero ya con el tiempo con la victoria ya cuando pasas por la situación y miras hacia atrás muchas veces terminamos diciendo adiós gracias por lo que viví no lo quisiera volver a vivir nunca pero algo hizo en mí y no quiero dar ejemplos porque son muy personales pero yo creo que todos podemos pensar en ejemplos de la vida donde una enfermedad o una pérdida o un error incluso tuyo tal vez te provocó un dolor fuerte y difícil de superar pero lo superaste o buscaste otra ruta y donde estás ahorita es el resultado de todo ese proceso y es bonito y es un regalo y es de Dios y la última cosa y con eso terminamos cada espera es también un regalo cada espera es también un regalo y con esos tres estoy poniendo la palabra también porque es un reto y es una ayuda es una espera y también es un regalo es una es una conclusión pero también es un inicio son las dos cosas y las esperas son frustrantes pero también son momentos que podemos vivir a veces estamos en la espera y la idea de esperar es con una mira hacia un destino pero tal vez lo que hay que hacer es en la espera mirar alrededor y disfrutar donde estás nos gusta mucho ir a Disneylandia a lugares así ya no tanto porque han subido los precios a tal grado que tienes que vender un riñón para entrar pero las veces que hemos ido es una espera tremenda de una hora esperar para 30 segundos de emoción y la espera en sí se puede convertir en algo bonito más cuando estás con alguien como Ancla que te hace bien divertido el tiempo yo recuerdo yendo con mi hermano gemelo una vez hace años y era súper aburrido porque no tenemos de qué platicar literal estamos en fila es mi hermano gemelo sabemos todo lo que el otro sabe entonces literal fueron horas bien aburridas pero cuando estoy con mi familia la espera en sí es parte de la experiencia no son solamente los 30 segundos de emoción y los gritos y las fotos después es la experiencia de todo el día de estar en familia y tal vez hoy mismo tal vez en este mes de enero o tal vez todo este año de 2023 tal vez es tal vez va a haber mucha espera pero la espera es la experiencia la espera es parte de porque es también un regalo cada día cada minuto cada momento es un regalo entonces no es esperar a que te cases no es esperar hasta que tengas hijos no es esperar hasta que te cubiles hasta que puedas comprar tu casa hasta que vayas hasta lo es ahorita mismo decir si estoy esperando cosas pero también estoy disfrutando lo que tengo y creo que eso es lo que encontramos en un Dios que no cambia un Dios que siempre tiene alegría para nosotros en la espera y también en la meta tiene misericordia en los errores y también en los éxitos tiene amor cuando estás solo o cuando estás rodeado de familia donde te encuentres en tu vida Dios no va a cambiar y te puedes encontrar y ubicar y tener seguridad en esa estabilidad de Dios en esa constancia ese amor constante esa presencia de Dios con nosotros si quieren ponerse de pie conmigo vamos a terminar orando juntos y cantando unas canciones juntos también vamos a participar en la Santa Cena y hoy quizás hay cosas en tu vida que te emocionan mucho en este año espero que sí espero que hay cosas que estás pensando hacer en estos meses vamos a orar por estas metas pero tal vez hay cosas que estás describiendo al mismo o cosas que no has podido ver algún avance algún obstáculo que te tiene un poco frustrado como sea el caso de tu vida vamos a poderlo en manos de Dios le invito a que unos segundos o argumentos mientras yo estoy orando en tu corazón que también le digas a Dios te entrego todo lo que soy todo lo que quiero y que permita su paz en tu corazón Señor te damos gracias por tu amor un amor constante un amor eterno un amor que nos rodea en cada momento gracias porque tu alegría es un regalo para nosotros tu gozo gracias por la paz que sentimos que recibimos en momentos difíciles en momentos bellos gracias porque tú no cambias tu misericordia es nueva cada mañana tu amor es eterno Señor tu fuerza tu poder tu santidad tu gracia todo lo que tú eres es para nosotros una roca es lo que no cambia nunca es inconstante en nuestras vidas y hoy ponemos en tus manos cada alta y baja cada inconstancia nuestra cada debilidad que hemos enfrentado cada tragedia cada noticia sea buena o sea mala que hayamos tenido en estos días ponemos en tus manos nuestras metas que tenemos en este año confiando Dios que tú vas a llevarnos por caminos bellos por lugares agradables vas a dar lo que necesitamos cada día la fuerza que necesitamos la creatividad la traducción Señor tus promesas son simila tus promesas son de afirmación de aceptación de fe de confianza y hoy recibimos esa cerveza nos acercamos a ti con alegría confianza Señor con cierto que a veces no podría venir pero confiando en ti que tú vas a llevarnos en tus brazos en cada una que amamos Señor gracias a ti Jesús a ti a ti o an a ti Gracias por ver el video.